Es una semifinal, es una semifinal, sabemos la importancia de este partido y lo que dije el otro día, bueno, sabemos lo que tenemos que hacer, pero no tenemos que cambiar nada en lo que estamos haciendo. Yo creo que la concentración, la determinación, lo que queremos hacer, lo vamos a hacer y ya está, no tenemos que cambiar muchas cosas, sabiendo de la única cosa de que, bueno, jugamos una semifinal de vuelta y lo que hicimos, el partido de ida fue muy bueno, pero ahora tenemos que hacer un partido de vuelta y vamos a tener que demostrar, demostrar que, bueno, que queremos pasar. Lo que tenemos que hacer es pensar en ganar el partido, nada más. Entrar a ganar el partido, esto es el objetivo para nosotros, ni especular, ni pensar, ni recular, ni hacer cosas extrañas, no. Tenemos que salir a marcar rápidamente y, bueno, es lo que vamos a intentar hacer. Hombre, yo desde aquí aprovecho también para hacer un llamamiento al Bernabéu porque yo creo que las grandes citas históricas la han construido no solo el equipo, sino el Madrid y nuestro estadio, el Bernabéu. Mañana es una final, antes de pasar por quiera hay que pasar por el Bernabéu y ese es un premio para nosotros, poderte jugar una final en tu casa, con tu estadio, en tu estadio y tu afición, pues para nosotros es un premio, por lo tanto necesitamos ese cariño, ese apoyo de la afición que nos ha llevado en volandas y a pesar de todo lo que se diga, yo he vivido noches mágicas y maravillosas, donde he sentido ese calor y ese apoyo de la afición donde no muchos jugadores aguantan esa presión cuando el Bernabéu quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!